No sale jugando Peñarol, la tenía Peñarol entonces. La tiene Cristian Oliveira, este es rápido y se va por la raya, este la adelanta y se va, mirá. O hasta el fondo, colocó el centro, pelota que va. Al segundo palo, golpe de cabeza hacia el medio para el Canario, complementa sacando a Yala, tirando esa pelota cerca de la mitad de la cancha, atropella con todo. La viene a buscar sur allí, se frena por el medio, tirando para Pérez, Pérez le pega hacia adelante, marca Elizalde recuperando para Brian Oliveira. Ahí está el número 20 del equipo de Peñarol, Brian tiró esa pelota para que la venga a buscar Ramón Arias. Arias colocó arriba para el Canario, la paró con el pecho, saca el remate y rebota esa pelota. El rebote le está quedando para Zeppellini, otra vez le quedó para Peñarol. Zeppellini para Brian. Ahí está Brian Oliveira, colocó el centro, pelota que va. Responde con golpe de cabeza, evitado. La estaba recuperando Álvarez Guara, la tiró a la área esa pelota, Guara al centro, que va en contra, gol. Gol. Peñarol fue en contra, la pelota le pegó al 18, creo que fue evitado y se metió al fondo del arco. Mirá vos, en la agonía del partido, cuando ya se iba, Peñarol encuentra el primer gol de la noche y del partido. Peñarol uno, Plaza Colonia cero, fue gol en contra del 18, evitado. Peñarol le está ganando a Plaza Colonia y se está quedando con la Supercopa. Gol de Superruca. El gol es en contra, el gol es del jugador de Plaza Colonia, pero el mérito total y absoluto es del número 21, de Ramón Cachila Arias. Recupera una pelota al mejor estilo delantero, vivorea, y bueno, y ahí termina, y ahí termina con la ejecución, que después el jugador de Plaza termina desviándola adentro. Era una tarde para el olvido de Plaza Colonia, donde la figura había sido el arquero, justamente que en este caso nada podía hacer, porque bueno, su propio compañero era que vencía a su valla. Muy buen trabajo por parte de Guirín, que en este caso no pudo contener. Bien. El mérito es todo de Cachila Arias. Bien, Arias se vistió de delantero y se fue por la derecha. Mirá buenas cosas del fútbol. Rebosó en el hombre de Plaza y se metió, lo descolocó al arquero. Qué lástima, porque Guirín había tenido una noche espectacular y ese rebote lo descolocó. La pelota se metió sobre el palo derecho, y está ganando Peñarol por 1 a 0, Néstor. Atención, porque no hay tiempo para más nada. Corren 20 minutos y había dado hasta los 18 el árbitro Matonte. Bien, se nos va al partido, gana Peñarol, le van colocando la pelota para Ivo Callero. Callero pegó hacia arriba, está recuperando Peñarol con golpes de cabeza. Había falta, la cobró el asistente. Ya levantó la bandera, cero libre para Plaza. Ahora sí es la última y se va. Mirá si Plaza le mete el gol acá a Peñarol. ¿Eh? Bien. Yo podría decir que hay justicia con el trámite del partido. Sería bueno, sí, cómo no. Sinceramente, la verdad que no merece un gol de esta manera el equipo de Plaza. Bien. Tiene 3 o 4 que son grandotes, Plaza. El centro que va a caer dentro del área. El árbitro va a dar la orden, señoras y señores, ya recontrapasadito. Final de final, ¿no? Claro. Ahí está, mirá Plaza en busca del empate. Y atención porque Sarabia va con una pierna dura. Ahí va el centro, pelota al área, saca con golpe de cabeza, le quedaba la pelota para que la venga a buscar Brian Olivera. Complementa allí sacando el jugador Heredia, le estaba quedando para Grayson. Queda, coloca el centro, Saba, Peñarol del fondo, el prejuano la tiró, pelota afuera de la cancha por la raza del costado. Ya tenemos casi que 22 minutos. Se nos va, se nos va, se nos va, se nos va. La final de la Supercopa, ahí lo hacía. Coloco el centro, no puede ganar allí invitado. Le quedó para Brian Olivera. Se va al partido, terminó, terminó, terminó. Pitó Matonte, terminó, 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 terminó. En el estadio, Domingo, Burguenio, Miguel, ha terminado el partido, ganó Peñarol por 1 a 0, con gol en contra del 18, evitado. Y Peñarol se queda con la Supercopa del Fútbol Uruguayo. Señoras y señores, se ha terminado el partido, qué lástima. Porque ya contábamos con que nos metíamos en los penales y en la hora, en la agonía, Peñarol canta el primer gol de la noche. Peñarol 1, Plaza, Colonia 0, se queda al manche con la Supercopa, Néstor. Exacto, usted lo decía. Para mí, no es justicia con el trámite del partido. ¿Por qué? Porque Plaza no merecía de esta manera. No digo si hubiera sido un gol de Cachiraria o un gol de un jugador de Peñarol. Pero no es mérito del equipo brinegro. Yo creo que Plaza había tenido situaciones muy claras en los segundos 45 minutos. Había marcado muy bien estos dos chicos. Y bueno, se va ahora con una excepción marcando un autogol de evitado donde, bueno, deja sin efecto lo que había sido la figura de esta noche para mí en lo personal. Nicolás Guirín, el joven arquero del equipo de Plaza Colonia donde había estado muy pero muy atento realmente una gran figura y bueno, termina siendo batido por su propio compañero. Cosa que Peñarol no había podido lograr durante 120 minutos del trámite que se estuvo jugando justamente aquí en el domingo Gorgueño Miguel. Pobre partido de un aulinegro que hoy, bueno, se consagra campeón de la Supercopa frente a este Plaza Colonia que reitero, no es justo ver otro fútbol no se trata de justicia y bueno, gracias al mérito que sí lo tuvo Ramón Arias en ir a buscar ese balón termina en el fondo del arco de Plaza de Colonia. Bien, algo le quedaron propias. Piner es un técnico que nunca reclama y es muy caballero, ¿no? A mí me genera duda la jugada de penal ahí a favor de Plaza de Colonia pero bueno, habría que... Fuerce técnico y algunos jugadores no a reclamarle al árbitro allí. Situaciones para discutir y hay unas cuantas, por ejemplo, Spiner es un técnico, ahí vemos como Carlos Mantra le va a reclamar justamente a Matonte del penal. Para mí no es penal, sinceramente veo poco, Raúl, y en el teléfono no me da para ver bien la situación. aclaramos, no tengo problema ninguno el día martes cuando estemos en el estado centenario para Uruguay-Venezuela, seguramente jugada que voy a chequear, si me tengo que rectificar lo voy a hacer de la manera profesional que trato de hacer siempre, ser imparcial. Me da la sensación de que no hay, de que hay una jugada donde busca el jugador al igual que lo había hecho en el primer tiempo Álvarez Martínez y también lo había hecho a Yerregaray donde dijimos que no había sido falta. Sí me da la sensación de que podría haber sido alguna amarilla más para el equipo de plaza en el primer tiempo, cosa que Spiner soluciona porque no deja salir al número 14 y yo creo que eso hace de un técnico que está viendo lo mismo que nosotros. El número 14, Facundo Kidd, estaba con amarilla, yo para mí tuvo la situación con el plantel de Peñarol que lo dijo llegar temprano hoy y no lo veo. Allá está de la remerita verde y blanco. Tiene razón. Exacto, ahí está el carolino, Hernán Menose que bueno, viene de la América del Cali justamente del equipo colombiano para llegar y bueno, integrarse a este equipo de Peñarol ahora festeja y saluda a sus nuevos compañeros justamente. Dejó porque era una de las cosas que tenía a sus 33 años bueno, venir a un grande en nuestro país y en este caso le toca venir al equipo grinegro de Carolina Hernán Menose entonces que está dentro del campo de juego bueno, justamente con sus nuevos compañeros como decíamos. Plaza de Colonia que está en el círculo central así esperando también para bueno, recibir algún tipo de reconocimiento por haber llegado hasta el final. está el incansable ¿no? Hombre de Plaza Colonia Carlos Manta allí que justamente estaba en diálogo con Andrés Matonte recriminándole sobre la falta que Raúl Sebastián Mateo también está de acuerdo con que Matonte debía haber cobrado el tiro penal. Vamos a ser claros si el VAR lo llama es porque podía el árbitro así entender de que podía haber una pena capital. Matonte fue y lo observó dijo que no. La única situación que se observó del VAR fue esa ¿no? Porque después hubieron situaciones donde esperó pero que el VAR le dijo que simplemente continuara. Pero bueno les reitero bien ya que lo vamos a estar mirando seguramente bueno para poder apreciar a ver si Matonte se equivocó como dice la gente de Plase como dice nuestro compañero Raúl Sebastián Mateo o si realmente bueno entendemos de que fue acertada si lo reclamo si 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 ahí está el flaco Fernández ahora ¿no?